de nuestro Señor Jesucristo Dios bendiga la vida a todos los hermanos, las hermanas que ya están conectadas también a través de la página de la emisora Radio Maranata Estéreo, Dios los bendiga para mí es una gran bendición del Señor hermanos de poderles saludar en el amor de nuestro Señor Jesucristo ya que nuestro programa radial está llegando en sus amables hogares, Dios los bendiga en donde quiera que esté estás en tu trabajo estás en tu negocio estás en la tienda estás en diferentes lugares Dios los bendiga en esta preciosa hora yo sé que a través de esta emisora está llegando en diferentes lugares Dios los bendiga en esta preciosa hora yo no sé en qué situaciones está pasando por tu vida en muchas cosas que llega en la vida hay momentos uno dice mejor ya no voy a seguir mejor aquí nada más para iniciar estás viendo que no se puede pero todo las cosas el Señor te va a ayudar en su palabra en su palabra dice sin mí nada podréis hacer nada tenés una meta en este año pero estás viendo que ya no se puede pero solamente hay que tener fe en Dios Él es tu mejor amigo que Él nunca falla contigo Él está contigo en todo momento usted mi hermano mi hermana que estás viendo en esta preciosa hora cómo está tu vida delante de la presencia del Señor encontramos en la Biblia vienen muchos señales pero están cumpliendo en otros países en otros lugares las señales que están en la Biblia están cumpliendo cómo está tu vida delante de la presencia del Señor solamente entrégale en la mano del Señor la Biblia dice velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor sólo hemos visto el que pasó el que viene por delante nadie sabe cómo está tu vida delante de la presencia del Señor cómo está tu vida mi hermano mi hermana en esta hora de la tarde estás en cuantos vicios ya va años estás trabajando pero no has logrado nada hoy en este momento si el Señor te ha regalado esta oportunidad valora la bendición del Señor porque a muchos también ahorita cuando van a van a ir allá empiezan a tomar empiezan muchos muchos vicios pero después van a recordar cómo está tu vida no has logrado nada ya va como cuántos años cómo está tu vida delante de la presencia del Señor yo no he venido para regañarte no cómo está tu vida jóvenes cómo está tu vida delante de la presencia del Señor vamos a elevar palabras de oración delante de la presencia del Señor vamos a orar ante la presencia del Señor Padre Dios que habitas en la gloria Maestro bueno que estás en los cielos estoy delante de tu presencia Dios orando Señor estoy acá en la cabina número 2 de la emisora Radio Maranata Estéreo Dios estoy acá Dios amado santo amado bendito que habitas en los cielos Dios hoy te adoramos te exaltamos tu nombre Señor amado Dios ante ti postrado estoy te necesito cada momento Señor necesitamos tu presencia necesitamos tu gloria mi amado santo a través de este programa radial va a llegar una gran bendición a cada vida a través de las redes sociales Padre está llegando tu palabra en diferentes lugares Señor no podemos llegar personalmente en cada familia en cada casa Dios pero a través de estos medios de comunicación se está llegando tu palabra y adoramos Padre te exaltamos tu nombre Señor amado Rey bendízalo Padre a cada vida a cada familia en donde está llegando la cobertura de esta emisora de nuestro país de Guatemala en cada departamento en cada municipio en cada aldea en cada caserío en cada negocio en cada trabajo Padre bendízalo Señor en cada comedor es Dios extiende tu mano Dios eterno en otros países Dios allá en la unión americana como 52 Estados Unidos Dios yo entrego en tus manos Padre a cada vida a todos mis hermanos que están trabajando allá en la unión americana Señor bendízalo Padre Dios a todos mis hermanos mis hermanas que están trabajando de día de noche Dios los que están fracasados sus trabajos Padre yo entrego en tus manos en esta hora del mediodía yo entrego en tus manos Dios en esta hora Padre bendízalo Dios la vida mi hermano gerente mi hermano julio velasque a su esposa mi hermana maría toda su familia la familia velasque Dios que se encuentren allá la unión americana te pido bendiciones por esta emisora Señor la vida mi hermano Elías a su esposa a su familia la vida mi hermana Griselda a todos los comités de esta emisora Dios programadores cada patrocinadores Señor amado te pido bendiciones Padre por la vida mi hermano Manuel Alvarado Señor que él se encuentre en la unión americana que él es mi patrocinador de este programa radial Padre bendito bendízalo Señor a su esposa a su familia Padre que él está trabajando Señor en los ángeles California Padre bendito a todas tus hijos tus hijas Padre que me están animando que me están apoyando Padre te pido bendiciones a cada vida Dios bendito Dios Santo sentimos un aliento Padre cuando estamos predicando tu palabra Dios nos están animando Señor de seguir adelante Dios bendito ayúdanos más de seguir predicando tu palabra Dios eterno los que están pasando por momentos difíciles en cada enfermedad están en cada hospital yo entrego en tus manos en esta hora Dios yo sé que hay familias que están llorando problema en el matrimonio problema en el hogar problema en la familia Padre yo entrego en tus manos Dios eterno bendízalo Señor cada trabajo Dios los que están trabajando en el campo a mis hermanos pastores cantantes solista ministerio de alabanza Señor ayúdanos Padre gracias Señor Jesús gracias Señor amado amén Señor amén Jesús bendiciones hermanos en esta preciosa hora del mediodía Dios bendiga la vida a todos mis hermanos mis hermanas que están en sintonía en diferentes lugares Dios los bendiga hermano mi hermana estás orando clamando al Señor hay que seguir orando clamando al Señor sabemos que Dios Él está con nosotros en todos los días un mensaje de texto dice acá bendiciones hermana que Dios te bendiga saludos y que siga adelante en la obra de nuestro Señor y Jesucristo le mando un saludo a mi familia Rodríguez en Cacerío Buenavista saludo Dios bendiga la vida a nuestro hermano Freddy Alexis dice acá bendiciones hermano que Él está viendo a toda su familia yo lo bendiga gracias por animarme en el ministerio hermano Dios bendiga la vida a todos mis hermanos mis hermanas que están en sintonía los que están viendo en diferentes lugares yo los bendiga muchas bendiciones en cada vida en diferentes lugares les saluda su hermana en Cristo Ana Uzcastro estamos acá predicando las buenas nuevas de salvación Dios bendiga la vida a nuestro hermano gerente hermano julio velasque a su esposa hermana maría a toda la familia velasque bendiciones Dios los bendiga en esta preciosa hora Dios bendiga también la vida a toda la familia que están allá en la unión americana deseamos muchas bendiciones en sus vidas hermanos en Cristo Jesús Dios bendiga también la vida de nuestro hermano Elías también a su esposa su familia que el Señor lo bendiga lo animamos de seguir adelante en la viña del Señor Dios bendiga también la vida en su hermana Griselda a todos los hermanos también que el Señor los bendiga en esta preciosa hora Dios bendiga la vida en su hermano Manuel Alvarado que él es mi patrocinador de este programa radial bendiciones hermano a su esposa también que están allá en Los Ángeles California allá en la unión americana Dios lo bendiga hermano bendiciones ánimo de seguir adelante con Cristo Jesús en breves momentos vamos a leer otros mensajes de texto vamos a escuchar un bello alabanza para bendecir la vida a todos los oyentes Dios bendiga también a los que están disfrutando un delicioso almuerzo tengan buen provecho yo sé que aquí en Guatemala es hora de los hermanos los amigos los amigos que están disfrutando un delicioso almuerzo yo sé que allá en la unión americana está adelantada una hora o dos horas bendiciones hermanos en Cristo Jesús ahora en este momento vamos a escuchar un bello alabanza para bendecir la vida a todos los oyentes adelante hermano elías señor ande di se doblará toda rudia y en toda lengua confesará tu nombre a todos los oyentes Te necesito Enséñame a adorarte Yo quiero decirte Que te amo Qué precioso es estar aquí Con mis ojos temprados Levantando mis manos aquí Sin quedarme así Adorándote Levantando mis manos así Y quedarme así Adorándote Aleluya Aleluya Adorándote Aleluya 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 Adorándote Aleluya En la iglesia En la iglesia Tu interior de amor Yo Yo te canto Con el corazón En esta línea de ojos Tú conoces mi corazón Mis pensamientos más íntimos Las cosas de Jesús Me pudo escuchar a mí Con mis ojos cerrados Levantando mis manos aquí Y quedarme aquí Adorándote Levantando mis manos aquí Y quedarme aquí Adorándote Aleluya Aleluya Adorándote Aleluya 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 Adorándote Aleluya 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 Bendiciones hermanos en esta hora de la tarde Es una gran bendición del Señor Los alabanza que ha sido de bendiciones a cada vida A todos los hermanos, las hermanas también Que están en sintonía, que el Señor los bendiga en esta hora Yo sé que a través de las alabanza es una gran bendición del Señor Está llegando en diferentes lugares hermanos Un mensaje de texto dice acá Dios la bendiga hermana Me puede complacer con dos alabanza El primer alabanza es con hermano Julio Elías, pecador Y el otro es la alabanza de tu grabación Nada es difícil para Dios Saludo a mis abuelos que están escuchando en Aldea Patsalán Mi abuelo se llama Juana Mi abuela se llama Juana López Y mi abuelo Sebastián Aquí estoy viendo en mi trabajo junto con mi hermano Amilcar También con mi papá se llama hermano Remigio Ortiz Aquí estoy viendo en Tikisate, Escuintla Ánimo con su programa Bendiciones a nuestro hermano Esdras Ortiz Que él está viendo allá en Tikisate, Escuintla Bendiciones a su abuela también que están escuchando aquí en Patsalán Dios bendiga la vida a su papá También a su hermano que están trabajando allá en Tikisate, Escuintla Bendiciones, Dios bendiga la vida a nuestro hermano A petición de nuestro hermano Esdras Ha solicitado dos alabanza Uno con nuestro hermano Julio Elías Pecador, venga dulce Jesús Y otro con nuestra grabación que hemos grabado Nada es difícil para Dios Bendiciones a todos los hermanos Ánimo también, ánimo hermana con el ministerio Dice gracias hermano, bendiciones a todos los hermanos Las hermanas que están viendo en diferentes lugares Yo sé que a través de las emisoras, a través de las redes sociales Está llegando cada programa radial y a través de las alabanza Es una gran bendición del Señor en cada vida Dios bendiga también la vida a mis hermanos Otro mensaje de texto dice acá Muchas bendiciones prima Anita dice acá Bendiciones a mi prima Marina Isabel Bendiciones a todos los hermanos Gracias hermano por animarme en el ministerio También con nuestro programa radial Bendiciones a cada vida a todos los hermanos Las hermanas que están conectadas también Que el Señor los bendiga en esta preciosa hora Yo quiero saludar la vida a nuestra hermana Juana Que ella está escuchando allá en la Unión Americana Bendiciones yo quiero saludar a los hermanos también Que hablan nuestro dialecto Yo sé que ellos también están en sintonía también Gracias a los señores que yo voy a bendecir hermanos Yo sé que a través de las emisoras Que van a llegar a los hermanos Que van a llegar a los hogares Que van a bendecir Dios que van a bendecir la vida a todos los hermanos Las hermanas que van a escuchar de las emisoras Hermana Juana Hermana María U.S. Ortiz En los Estados Unidos Dios que van a bendecir hermana Dios bendiga en sintonía Que van a bendecir en esta preciosa hora Dios bendiga la vida a su hermano Otro mensaje de Texas Dice acá Saludo y bendiciones Prima Feliz tarde Bendiciones A todos los hermanos Las hermanas que están en sintonía Vamos a escuchar estos dos alabanza A petición de nuestro hermano Esdras Ortiz Yo pido favor a nuestro hermano operador Vamos a escuchar estos dos alabanza Para bendecir la vida A nuestro hermano Esdras También a su papá A su mamá A toda la familia Bendiciones Hermanos En Cristo Jesús Amén Ven caudor Ven caudor Ven al dulce Jesús Y feliz para siempre serás Si en verdad Si en verdad Le quisieres tener Al divino Señor hallarás Ven a él Ven a él Ven a él Ven a él Que te espera tu buen salvador Ven a él Ven a él Que te espera tu buen salvador Y en tu palabra dice Venid luego dice Jehová y estemos a cuenta Si vuestros pecados mueren como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Si mueren rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Si cual hijo que necio pecó Vas buscando a sus pies compasión Tierno Padre Jesús hallarás Y tendrás en sus brazos perdón Si enfermo No te sientes morir Él será tu doctor celestial Y hallarás en su sangre también Medicina que cora en tu mar Venga Él Venga Él Que te espera tu buen salvador Venga Él Venga Él Que te espera tu buen salvador Ven querido amigo Entrégale tu vida Él será tu doctor Él curará tus heridas Él curará tus heridas Él curará tus heridas Gracias Gracias Espíritu Santo de Dios Hermanos y hermanas Hay momentos Hay momentos que has pasado a las luchas Pero solamente que has tenido que hacer Pero solamente el Señor Él es Jesús Él es Jesús Quien venció esta cruz Fue quien cargó Y llevó todo dolor Jesús Jesús Resucitó Y por su sangre Sus heridas Nos salvó Nada es difícil Para Dios Todo es posible Y las montañas Por la fe Se moverán Por su poder Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven conmigo Señor Llénalos 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 Señor De poder Yo siento en tu presencia Espíritu de Dios Aunque tu pueblo O que tu pueblo Mi discero es de Dios La presencia de Dios A llegar en tu vida A llegar en tu vida Nada es difícil Nada es difícil Para Dios Todo es posible Todo es posible Al que cree Y las montañas Y las montañas Por la fe Se moverán Se moverán Se moverán Por su poder Por su poder No es posible No es posible No es posible Al que cree No es posible Al que cree Para los hombres Esto es imposible Mas para Dios Todo es posible Has visto que no hay salida Pero el Señor te va a decir Todo es posible Señor Espíritu de poder Y a la voz de Dios Espíritu ser Bendiciones hermanos en Cristo Jesús Es una gran bendición del Señor Los alabanza Estamos escuchando en esta preciosa hora Dios bendiga la vida a nuestro hermano Estras Ortiz Que él está escuchando y viendo en su trabajo Otro mensaje de texto dice acá Buenas tardes hermana Anita Estoy viendo en parte de la costa Aquí muy feliz Muy contento Bendiciones Dice a nuestro hermano Eduardo Mejía Que él está viendo Y él está escuchando allá por la costa Bendiciones hermano Que el Señor lo bendiga Él ha solicitado dos alabanza Yo sé que ellos también están Están trabajando allá por la costa Bendiciones Dios lo bendiga Hermanos en Cristo Jesús Que Dios lo va a guiar sus vidas Vamos a escuchar estos dos alabanza Uno con nuestro hermano César Cetino Y vamos a escuchar estos dos alabanza A petición de nuestro hermano Eduardo Mejía Bendiciones también Otro mensaje de texto dice acá Nuestro hermano Bendiciones hermana Dice Gracias hermano A los hermanos que están viendo también Que el Señor los bendiga Muchas bendiciones en sus vidas Hermanos en Cristo Jesús A todos los hermanos Las hermanas que están viendo aquí En nuestro país de Guatemala En otros países Que el Señor los bendiga Bendiciones en cada vida En diferentes lugares Ahora en este momento Vamos a escuchar estos dos alabanza Yo pido favor A nuestro hermano operador Vamos a escuchar estos dos alabanza Grabando por favor Apláudele al Señor Ese aplauso más fuerte Vamos Que se oigan esas palmas Si me dices que prediques Señor Yo eso haré Porque tú me has perdonado Porque tú me has perdonado Para eso me has llamado Porque cantando yo cumpliré Yo cumpliré ¿Y cómo dice que dice? Porque vivir canto Que agradezco tanto Por estar junto a mí Que lindo Todos usando las manos Esto está bueno A donde se oigan las manos A donde quiera que me lleves Señor Contento yo te seguiré Contento yo te seguiré A donde quiera que tú digas mi Dios Ahí estaré Ahí estaré Si me dices que prediques Señor Yo eso haré Yo eso haré Porque tú me has perdonado Porque tú me has perdonado Para esto me has llamado Yo cumpliré ¿Y cómo dice? Porque vivir canto Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Porque agradezco tanto Por estar junto a mí Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo moriré Porque cantando yo moriré Porque agradezco tanto Por estar junto a mí ¡Aleluya! ¡Decimos amén todos! ¡Más fuerte! ¡Decimos gloria a Dios todos! ¡Un aplauso fuerte al Rey de Gloria! ¡Cantamos con gozo! Señor Quiero oír las palmas de todos ¡Déle volumen! Señor, ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayúdalos, oh Dios Señor, ayuda a tu sierva Ayúdalos, oh Dios En los momentos de lucha En los momentos de prueba Cuando la gente se olvide Ayúdalos, oh Dios En los momentos de lucha En los momentos de prueba Cuando la gente se olvide Ayúdalos, oh Dios Yo nunca te he abandonado Yo nunca te he dejado sola Yo nunca te he dejado sola Confía la promesa que yo te he dado Señor, ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayúdalos, oh Dios Señor, ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayúdalos, oh Dios En los momentos de lucha En los momentos de lucha Aunque la gente se olvide Ayúdalos, oh Dios Ayúdalos, oh Dios Te voy a dar ese respaldo Te voy a dar ese respaldo Que vienes pidiendo el secreto Yo te voy a guiar A victorias grandes, dice papá Bendiciones hermanos En esta hora hemos escuchado La alabanza a peticiones Romano Eduardo Mejía Dios bendiga también la vida A nuestro hermano Diego Alexander Lush Un mensaje de texto dice acá Buenas tardes hermana Ana Sigue adelante Me alegro con su programa Me puede complacer Una alabanza con Wilson Kamei Amar a Cristo quiero Sigue adelante, dice nuestro hermano Bendiciones hermano Gracias hermano por animarme Con este ministerio También con nuestro programa Radial También bendiciones a todos los hermanos Con las hermanas que están en sintonía Están conectadas Están conectadas también Que Dios nos bendiga Bendiciones en diferentes lugares Yo sé que hay católicos Yo sé que hay católicos Carismáticos Costumbre también Que están en sintonía También Dios los bendiga Bendiciones en cada vida También en diferentes lugares Yo sé que en otros lugares Están en sintonía Bendiciones a cada vida A todos los hermanos pastores Cantantes Solista Cada ministerio Yo le animo De seguir adelante En las cosas del Señor Hermanos Yo sé que En tu ministerio De cada ministerio El Señor te ha regalado Viene cuantas cosas En la vida Pero nuestra confianza Solamente en Dios Hay que tener confianza En Él Él es tu mejor amigo Que Él está contigo En todos los días Y a veces viene en la mente Dice No sé si el Señor Me va a escuchar O por gusto estoy Ayunando No El Señor Él está dispuesto Para escuchar tu oración Él está atento De escucharte En cualquier momento Mi hermano En Cristo Jesús Adelante con Cristo Jesús A todos los hermanos Que están conectados También Que el Señor Lo bendiga Bendiciones En cada vida En diferentes lugares Ahora en este momento Vamos a escuchar Otro alabanza A petición De su hermano Diego Alexander Vamos a escuchar La alabanza Amar a Cristo De nuestro hermano Julio Elías De su grupo Vamos a escuchar Con Wilson Camel Amar a Cristo Quiero Adelante Hermano Elías So Quiero Adelante con Lucas Amar a Cristo quiero Con toda ansiedad Servirles mi deseo Como Ruth a Noemí Amar a Cristo quiero Con toda ansiedad Servirles mi deseo Como Ruth a Noemí No me ruegues que me aparte de tu lado Donde quiera que tu vayas yo iré Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Y en donde tú murieré Ahí moriré yo Y en donde tú Amar a Cristo quiero Con toda ansiedad Servirles mi deseo Como Ruth ando en mí Amar a Cristo quiero Con toda ansiedad Servirles mi deseo Como Ruth ando en mí No me ruegues que me aparte de tu lado Donde quiera que tú vayas yo iré Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Y en donde tú murieres Ahí moriré yo Donde quiera que tú vayas yo iré Bendiciones hermanos en Cristo Jesús Los alabanzas son de bendiciones a cada vida A todos los hermanos, las hermanas Que están en sintonía en esta hora Dios bendiga la vida en su hermano Joshua Agustín Que él está viendo, escuchando allá en la Unión Americana Bendiciones hermano Dios bendiga la vida a su hermano también Que están trabajando allá en la Unión Americana Dios lo bendiga Bendiciones en sus vidas A petición de nuestro hermano Joshua A petición de él Ha solicitado una alabanza El migrante dice Bendiciones hermano En breve momento vamos a complacer La alabanza Dios bendiga la vida a su hermano También que están trabajando Allá en la Unión Americana Dios lo bendiga Bendiciones hermanos en Cristo Jesús Otro mensaje de texto dice acá Ánimo hermana en Cristo Bendiciones en tu bonita programación Me puede complacer con dos alabanzas de Amaneciendo con Cristo Jerusalén y otro cualquier alabanza Dice bendiciones la vida a nuestro hermano Juanito Mendoza Que él está escuchando en su trabajo Allá en Norte Carolina Bendiciones hermano Dios bendiga la vida a todos los hermanos Que están en sintonía en su trabajo En diferentes lugares Allá en la Unión Americana Que el Señor los bendiga Hermanos en Cristo Jesús Ahora en este momento Yo pido favor a nuestro hermano operador Vamos a escuchar estos tres alabanza Y en breve momento también Vamos a meditar Un momento la palabra del Señor Adelante hermano Elías Vamos a escuchar la alabanza El migrante A petición de su hermano Yoshuan Agustín Bendiciones la vida a su hermano Y también la vida a nuestro hermano Juanito Mendoza Que él está escuchando Allá en Norte Carolina Una alabanza con la agrupación Amaneciendo con Cristo Jerusalén Y otra alabanza Cualquier alabanza Vamos a escuchar estos tres alabanza Otro mensaje de texto Esto vamos a leer en breve momento Era un cuadro muy dramático Todos lloraban Y casi todos le decían No te vayas Por favor no te vayas Pero ya lo había decidido Y su única meta era viajar para el norte Y con lágrimas Y muchas lágrimas Tuvo que despedirse de todos De todos Saliste llorando De tu casa Te fuiste Te fuiste No porque ya si lo querías Te fuiste Te fuiste Por esas malditas deudas Aunque todos lo querían Ya lo habías decidido Te fuiste Por esas malditas deudas Aunque todos lo querían Aunque todos lo querían Ya lo habías decidido Cruzaste todo México Cruzaste todo México Llorando Acordándote de los que te amamos Por fin Por fin Llegaste Hacia tu destino Pero aún no se te borra La tristeza en el alma Ahora te pido No te olvides No te olvides De mi Cristo Y de toda tu familia Y también los que te amamos No te olvides De tu patria Tan querida Y de tu pueblo Aunque pequeño Pero con gran amor Te espera Suelta la mano Aleluya Bendice Señor A los que están En los Estados Unidos Protéjelos Guárdalos Y prosperalos Padre Que no se olviden De ti Señor Esto es para usted Muchacho Saliste Llorando De tu casa Te fuiste Te fuiste No porque Así lo quería Te fuiste Por esas Malditas Deudas Aunque todos No querían Ya lo habías decidido Te fuiste Por esas Malditas Deudas Aunque todos No querían Ya lo habías decidido Te fuiste Cruzaste todo México Llorando Acordándote de los que te amamos Por fin Ahora te pido No te olvides No te olvides De mi Cristo Y de toda tu familia Y también los que te amamos Y también los que te amamos No te olvides De tu patria Tan querida Y de tu pueblo Aunque pequeño Pero con gran amor Te espera Ahora te pido No te olvides De mi Cristo Y de toda tu familia Y también los que te amamos No te olvides De tu patria Tan querida Y de tu pueblo Aunque pequeño Pero con gran amor Te espera Ya no le hagas más tiempo Vuelve a tu tierra hermano Que tu familia Te espera con mucho amor No te olvides de Cristo No te olvides de Cristo No te olvides de Cristo Jerusalén 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 Jusalén Jerusalén No, no, no 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 Voy a leer la palabra del Señor en el libro de San Mateo capítulo 25 y su versículo 10 Una palabra muy importante No, no, no No, 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 no Pero en donde voy a confiar la verdad Nuestro amigo fiel, nuestro Dios Todopoderoso Cuando nuestro Padre Celestial tomó una parábola Sobre la vida de las diez vírgenes Dice la Biblia Cinco de ellas eran prudente Eran valiente Trabajadoras Buscaban a Dios en oración Oraban al Señor Clamaban al Señor Mujeres en oración Mujeres que adoran al Señor con todo su corazón Yo sé que el Espíritu Santo te ha levantado El Señor te ha dado un talento grande Estas mujeres dice la Biblia Cinco de ellas eran prudente Yo sé que ellas mismas dijeron en su mente Tenemos que estar preparada No sabemos la venida de nuestro Esposo Va a venir Pero en estos momentos hermano ¿Cómo está tu vida delante de la presencia del Señor? El Señor quiere Estamos preparada De la venida del Señor La Biblia dice El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Los días, los meses, los años pasan Pero más la palabra del Señor no pasa Está en tu corazón Está en medio de tu corazón ¿Cómo está tu vida delante de su presencia? Las diez vírgenes dicen la Biblia Las cinco de ellas eran prudentes Tenemos que estar preparada Vamos a preparar nuestra lámpara Pronto va a venir nuestro Maestro Y tenemos que entregarle cuentas con Él Cuando dice la Biblia Llegó a medianoche Escuchaba una voz Y estas mujeres están preparadas ¿Cómo está tu vida delante de su presencia? Mi hermano, mi hermana ¿Cómo está tu vida delante de su presencia? Nuestro amado Dios Que está allá en el cielo El Señor te está llamando El Señor te está hablando Cuando Jesús tomó esta parábola Las otros cinco Dice la Biblia No están preparadas Yo sé que ellas mismas Dijeron en su mente Yo sé que va a tardar Nuestro esposo Yo sé que no va a venir todavía Eso es lo que estaba En su mente de ellas No están preparadas Yo sé que ellas mismas Dijeron en su mente No estamos preparadas Mejor vamos a esperar todavía Pero hermano, mi hermana El Señor quiere Estás preparada espiritualmente Estás buscando a Dios en oración Porque no sabemos En cualquier hora Va a venir Nuestro maestro De día o de noche Nadie sabe Dice la Biblia Los que están preparadas Se fueron con Él En las bodas del Cordero A gozar en su presencia Mientras las otras Ellas se fueron a comprar En la tienda Cuando vino el Esposo Los que están preparadas Se fue con Él Allá en las bodas Del Cordero Desde ahí Ellas mismas Ellos mismas Dijeron en su mente ¿Por qué no estamos preparadas? A veces Muchos así pasan En la vida Porque no estoy preparada Pero en estos momentos El Señor Te está llamando El Señor Te está hablando Solamente Prepara tu vida Prepara tu vida Mi hermano Mi hermana Delante La presencia Del Señor Él te está llamando Él te está hablando Dice la Biblia Del lado de afuera Hay perdón La ira de Dios Y el Señor Te va a perdonar El Señor Te va a perdonar Mi hermano Mi hermana Solamente Prepara tu vida Como los días De Noé Así será La venida Del Hijo Del Hombre Solamente Estás preparada De la venida Del Señor Prepara tu vida Tenés un talento El Señor Te ha regalado Hay que buscar Más a Dios En oración Hay que buscar La gloria Del Señor Mi hermano Mi hermana Prepara tu vida Delante De su presencia Aquí en ese planeta Tierra No vas a recibir Un pago Pero algún día Allá en el cielo El Señor Te va El Señor Te está preparando Una corona Celestial El Señor El Señor El Señor Te va a preparar Algo especial Para tu vida Solamente Hay que orar Más delante La presencia Del Señor Hay que buscarle Hay que buscarle más Prepara tu vida Prepara tu vida El Señor El Señor El que te ha dado Este talento Es el Espíritu Santo Es nuestro Dios Todopoderoso Por eso Por eso dice Por eso dice La Biblia Cuando Jesús Tomó esta parábola Sobre la vida De estas diez virgenes Solamente Hay que orar Más a Dios El Señor Él está contigo Las puertas Están abiertas Todavía Para tu vida Mi hermano Mi hermana Yo sé que Hay momento Lo has dejado Un momento La presencia Del Señor Pero el Señor Te dice Ven hijo mío Ven hija mía Yo voy a perdonar Tu vida El enemigo Te dice Ya no hay perdón Para tu vida Pero el Señor Te dice Ven hijo mío Ven hija mía A través de este Alabanza Te estamos Escuchando En pecado Yo El Señor Te va a perdonar Mi hermano Mi hermana Sigamos adelante En la viña Del Señor Estamos viendo La hora Ha llegado En nuestro programa Bendiciones A cada vida A todos los hermanos Las hermanas Que el Señor Que el Señor Los bendiga Bendiciones En diferentes lugares Si Dios Así lo permite Estaremos Con ustedes La otra semana Amén Y amén Nunca dejaré De alabarle Suator A la vez Sigamos A toda O international ¡Gracias!